Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí a subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir paellera. ¡Eso! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, jaja! ¡Joder! ¡Joder, yo con el mañabó! ¡La mañabó! ¡Con la paellera! ¡Ay, jajajaja! ¡El cocinero! ¡No, vea! ¡Eh! Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me va a... Me va a... Me mandó por la noche a mi mamá al agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paelleras, ¿vale? A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriese. ¡Ay! ¡Ay!